Hola a todos, ¿cómo va Mar? Para los que no me conocen, mi nombre es Fabiana y soy la profesora de teatro. ¿Qué tal? Propuesta de este video es trabajar con circo. No se olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Esa sí es buena, sí, sí, sí me gusta. Circo. Circo es un lugar mágico lleno de color, alegría, diversión y muchas risas. Es un escenario con una infinidad de actuaciones. Vamos con algunos de los personajes del circo. Presentador, acróbatas, porzudos, malabaristas, mago, payaso. También participan animales, monos, leones, elefantes, conejos. Ya sabes, todos los personajes que trabajan en un circo, vamos a trabajar a partir de ello. Propuesta número 1 Transformación de objeto Es decir, darle a un objeto un uso diferente al cotidiano. Para ustedes, el honorable circo llega a nuestra ciudad. Propuesta número 2 Objeto imaginario Para eso, debo concentrarme en los detalles del recuerdo del objeto. Peso, tamaño, olor... Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando un abrazo enorme. Chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!